Bueno, ahorita que estamos jugando en dos personas, me hemos dado cuenta de que hay otro error de juego Por lo menos en estos momentos yo no estoy manipulando mi control, se está manipulando solo, está loco Ok, en estos momentos lo estoy manipulando nuevamente yo Pero parece que nos tenemos que matar entre todos, no importa si uno mata a los compañeros Igual no está cortando, por lo menos en estos momentos no estoy manejándolo yo, se está manejando solo Está como loco, le hunde uno el R1 y empieza a cambiar pantallas como loco